Los guayunos Morelos y Guerrero forman parte del atendero en el camino de la cruz para impedir el acceso a la ciudad de Puerto Rico. Se unieron en el desenlace del combate a las líneas defensivas que les tuvieron. Pantería, más allá de su preparación castrense, desarrolla en forma permanente toda gama de acciones pendientes a apoyar a la ciudad. Cuya preparación profesional ha sido trascendental para el cumplimiento de...